Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, vamos a ver qué mensaje nos tienen nuestros ángeles, nuestros guías espirituales, seres de luz, espero que mi mensaje te abrace, te ilumine y te llene de confort, donde quiera que estés, merezco mi abundancia, merezco mi prosperidad, agradezco, la recibo con amor, recibo con amor mi trabajo, recibo con amor el amor verdadero de un alma gemela, de una llama gemela, que así sea. Es lunes, súper bonito, súper mágico, divina femenina, vas a estar como le contesto, no le contesto, te va a parecer un alma gemela, vas a estar como fría, como si le hablo, no le hablo, qué puedo hacer, si me engaña, no me engaña, vas a estar como en ese tipo de situación y te dicen nuestros ángeles, suelta como toda esa situación, o sea, suéltala, por qué, por qué no te va a dejar nada, bueno, es como date la oportunidad, tú eres una emperatriz, tú eres una emperatriz que merece halagos y que así sea, hoy vas a recibir muchos halagos, muchos halagos, muchas miradas, vas a soltar como toda esa frialdad, todos esos sentimientos que a lo mejor no te dejan avanzar y es como doy paso a, bueno, está bien, doy el paso a arreglarme, a escuchar palabras bonitas, a sentir, a que te vean, a que se expresen y vas a sentir como en tu corazón, como tal vez ese confort te hacía falta, ese confort, todo eso que has trabajado, todo eso que has meditado, todo eso que has estado como, creo que soy invisible, no, no eres invisible, ahora vas a ser tan visible que todo mundo te va a estar diciendo, qué bonita, qué guapa y vas a estar como, en serio soy yo y si no, simplemente te van a llegar mensajes de alguien que no te hablaba, que no tenías la comunicación y va a empezar a conquistarte y que así sea, pasa bonito día, bonita tarde, donde quiera que te encuentres, si quieres una lectura conmigo me puedes mandar un mensajito.